¡Venga, rápido, empezad! Vale, parad, parad, parad No está mal, pero hay que quitarle el bote Tiene que ser mucho más activo Con más gente Es que a lo mejor tenéis que estar dos grupos Por eso tenéis que haber unido a dos grupos de cuatro Venga Después de este grupo queda alguno más Vale, venga, empezad Vale, está bien Hay una idea En cómo lo había organizado vuestra Que está bien Pero...